... Compartamos a continuación las portadas de algunos de los diarios de circulación nacional y otros extranacionales. Veamos lo que nos trae la portada del periódico El Caribe. Y no, yo no llegué tarde. A mí don Yus me tenía amarrado de la pata de la cama. Eso fue lo que pasó. Bueno, veamos qué nos trae El Caribe en portada en este día. Dice que sala pediátrica del Morgan se deteriora. Siguen temores por H1N1. La emergencia pediátrica del Morgan presentan grietas y goteras que son retenidas con zafacones. Madres que acuden allí temen que la salud de sus hijos pueda empeorar. Si ese es el Morgan, se meten a un campo. Una de esas comunidades, yo le digo con qué están aparando las goteras ahí. Muchos aspirantes empiezan a madrugar tras los cargos electivos para el 2016. Aunque solo trasciende la lucha por la presidencia, otros cargos despiertan mucho interés. No deberían estar en otra cosa. Esos líderes, entre comillas. Líderes. Cuásteres. Barrios de Herrera, sin agua por rotura de tubería. Y estas brigadas de la CAS tratando de arreglar ese problema. Utilizan el vinagre para detectar cáncer cervical. Se moja algodón con vinagre diluido. Déjame mejor no dar la fórmula. Porque ahorita empiezan todos estos médicos diéseles, como don Yusia, a tratar de estar haciendo procedimientos ahí. Vaya al médico. Vaya a su médico. Su médico resuelve. Te imaginas. Eso parece una ensalada. Remolacha se convierte en un ícono informativo. Ángel Manuel de Lorbe Cruz creó la página luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre en el 2011. El COE mantiene alerta por los suelos aturados. El organismo advierte que los ríos tienen grandes volúmenes de agua y podrían ocurrir inundaciones repentinas. Y finalmente, Cardenal reclama al padre Alberto que retorne a enfrentar cargos. López Rodríguez condena la agresión sexual a varios niños en Santiago. ¿El Cardenal le puede reclamar? Claro que sí. ¿Cómo que no? Y... El Cardenal es el jefe de la conferencia del Episcopado... Pero reclamar, ¿por qué no ordenar? Es que él no puede ordenar. ¿No le puede ordenar? No puede ordenar. Entonces, pues no es nada. No, no puede ordenar. No, no, no puede ordenar. Bueno, no puede ordenar. Porque el padre Alberto es de una orden y los obispos y arzobispos, en el caso de... No, tienen jurisdicción sobre los sacerdotes diocesanos, los que están debajo de la diócesis. Pero el caso del padre Alberto es un cura adquirido a una de las órdenes que tienen funciones en determinados países y se rigen originalmente, aunque tienen jurisdicción sobre los obispos, es la orden la que tiene que establecer esa disposición. No, no es... Entonces, ¿chivos sin ley? No, no. ¿Chivos sin ley? No, no, no. Hay leyes. Hay leyes. ¿Y por qué la orden no le ha dicho, no le ha ordenado que regrese? La orden... Si usted quiere entrar a discutir eso ahora, pero... No vaya a ser soportado. La orden está investigando al padre Alberto. La orden a la que él pertenece. ¿Tiene investigadores? Está investigando. ¿Científica? Bueno, no sé si científica o eclesial o celestial, no sé. Se dejen de cosas y que lo manden. Están investigando. Que lo manden. Pasemos a ver qué nos comparte en esta mañana el listín diario. El matutino centenario de la República Dominicana está compartiendo importantes notas en su edición de la fecha. El listín dice que... Dice mención, es ya un reconocimiento. Reinaldo respalda que Leonel se ha llevado a la OEA. Presidente del Senado afirma que el líder del PLD tiene los méritos para ocupar la importante posición. Si nos lo quitan de encima con eso, que se lo lleven a la OEA. Lo dejen por allá. Sí, pero que lo dejen allá. Se lo lleven. ¿Y el Reinaldo de Lisonjero? Se lo... No, Reinaldo... ¿Es un Lisonjero? A su líder, su tumba y te polvo, Reinaldo, a que lo señalen de dedo. Eso dije usted, yo dije Lisonjero. Usted dice Lisonjero, pues es un tumba polvo eso, ¿qué? Dice Lisonjero, ¿dice? Foto de portada del listín, dice patrullaje preventivo. Un miembro del Ejército Nacional, acompañado de dos agentes de la Policía Nacional, realizan labor de vigilia en el sector Piantini de la capital, patrullas mixtas, están en las calles de la ciudad capital. La realidad es que a los guardias no les gusta el relajito ese de las patrullas mixtas. Los militares no están conformes con eso, pero son órdenes del Presidente de la República. Nadie le ha preguntado. No, no, pero ellos no están conformes, no les gusta. ¿Se fajen de trabajar? Patrullaje con policía no les gusta. Le voy a hacer una pregunta, ¿para qué tantos militares en este país? Cuando usted llegue, usted lo quita. ¿Qué da usted ahora? Me llega a mí, me llevo a medio servicio. Delincuencia, la policía mata cuatro legados antisociales, cuatro supuestos delincuentes que se habrían enfrentado a la policía en hechos ocurridos en Santo Domingo, La Vega y Santiago. Fueron abatidos por agentes que repelieron el ataque a los antisociales. César Wester Mateo Beltré, de 26 años, fue mortalmente herido en Invivienda cuando era perseguido por una patrulla, mientras que en La Vega fueron muertos Johan Manuel Bello Abreu y otro no identificado, quienes habrían asaltado a un motorista. La policía identificó también el otro muerto como Erickson de Jesús García Sosa, de 19 años, que se había fugado del Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta de Moca. Este es uno de los llamados meneítos, de la denominada banda de los meneítos de Santiago. Eso explíquenle a la gente por qué es eso, ni yo sé qué es eso. Desde tiempos inmemoriales, son de la zona de Cienfuegos en Santiago. Es una familia que ha tenido conflictos claros con la ley, con una madre tremendamente permisiva y apoyadora de lo que hacían sus hijos. Salía a los medios, no, no, el loco no es Leo, estés tranquilo, se está punchando ahí. No, 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 es así. Una banda ciertamente temible. Incluso la señora enfrentaba a comunicadores que se atrevían a comentar la estropelía de sus hijos. Lástima que eso sea así. Dice, cerrarán esta noche el puente de la bicicleta. A partir de hoy hasta el día 6 de este mes, la estructura será sometida a mantenimiento y reparación de la capa asfáltica, dijo el Ministerio de Obras Públicas. Los haitianos, defensores de los derechos de haitianos, acusan al Estado Dominicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Alegaron que una resolución de la Suprema Corte de Justicia del 2005 y la Constitución del 2010 representan un desacato a una sentencia del órgano regional. No, mira, no voy a seguir leyendo eso. De verdad que es un disparate aquello. El presidente otorgará créditos por 30 millones a productores. Presidente Danilo Medina observa un puñado de jengibre durante un encuentro con productoras del aromático tubérculo en la provincia de Monteplata. Medina ha visitado esta zona en varias ocasiones. ¿Le harán algún té de jengibre al presidente? Yo voy a invitar a Medina a mi casa. Donde quiera que él vaya partiendo cuartos, que todos los fines de semana. ¿Usted produjo? Todos los fines de semana. ¿Qué produce usted? ¿Usted es productor de campo? Un programa de televisión y de radio. No, no, eso no es producción de campo. Hágame el favor, no lo invite. Presidente, no vaya. Esas son algunas de las notas compartidas por el distinto diario de la fecha. Veamos que nos trae el periódico de New York Times, periódico basado en la ciudad de Nueva York, pero que tiene una difusión internacional. Importantísimo este diario para poder tomarle el pulso a lo que está pasando en otras costas distintas a la nuestra. Dice el New York Times que China está ripping, eso es una palabra que significa como entreganándose y robándose o sacando, por ahí es que lo hay, pero tiene una connotación sarcástica como que se están robando. El mayor beneficio de la explosión petrolera de Irak y Bagdad es el mayor comprador. Pero ven acá. Ahora están los gringos bravos. ¿Quién los manda a estarse metiendo en lo que no le importa? Y ahora quienes le están sacando beneficio son los chinos. ¿Qué son de ellos? Nadie los manda. Son feudos de ellos. Nadie los manda. En fotografía de portada ahí vemos una manifestación que se estaba realizando todo este fin de semana. Incluso me parece que viene desde el jueves en Istambul, Turquía, la capital turca. Porque la gente ya no da más. Primero empezó el plan o la protesta de los ciudadanos de Turquía. Porque quieren demoler una plaza. La plaza Tazkim, que es una plaza muy emblemática en Istambul. Para los grupos de izquierda también la prole. Entiéndase los grupos trabajadores. Y la gente se ha metido ahí y dice que no. Y estamos hablando de todos los estratos sociales, sin importar si es usted de izquierda, centro izquierda, del centro. Todo el mundo se ha volcado ahí. Y han habido enfrentamientos muy fuertes. Tenemos información más detallada en nuestra sección Vista Mundial. Entre otras, encontrará estas notas en el New York Times de la fecha. Veamos qué nos comparte hoy el matutino de la mañana, Lema Time de Haití. El matutino haitiano está compartiendo importantes notas. Está destacando que es nombrado un jefe de Trinidad y Tobago en la minustad. El secretario general Ban Ki-moon de las Naciones Unidas ha designado el pasado viernes 31 de mayo el trinitense o trinitobaguense Sandra Honoré como su nuevo representante para llevar a Haití y dirigir la misión de estabilización de la ONU en Haití, la minustad. Aytel, entre lo jurídico y lo político, dice que la primera empresa de telefonía móvil en Haití es el centro de una diferencia. Dice que Haitel ya no existe. La justicia emitió una orden en su contra para matar toda esperanza de una posible reconstrucción de la empresa telefónica. Después de los rumores, Lavalás se actualiza. Dice que Lavalás vio un momento de fragilidad. Los candidatos que vienen de todas las direcciones, dice que son fieles o pródigos. Dicen todas las bendiciones del ex sacerdote, ícono de la fiesta. La noticia de una posible confirmación de la cantante Lunis Morsfani a la familia Lavalás como candidata para el Senado en Occidente, ha planteado importantes cambios internos, significando que esto puede ser un resurgir del movimiento de Jean Bertrand Aristide al renovar su dirigencia. Entre otras son estas notas compartidas por Lema Time, la mañana de Haití.